Como si te conociera de otra vida Porque solo con mirarte créeme ya sabía Que serías dueño de mi corazón Tú mi compañera de esta vida Cómplice de nuestras tonterías Prometo cuidarte, completar tu viaje Y llegará donde el corazón decía Vayamos a un lugar lejos del mundo Y que el corazón nos marque el rumbo Porque contigo yo voy a donde vaya Contigo no me hace falta nada Me gusta estar enamorada Y todas las noches en ti ya me abrazadita de ti Porque contigo disfruto cada día Es que me encanta tener tu compañía No quiero besos de tu boca Y aunque digan que estoy loca Yo me quedo junto a ti Contigo si me iría al fin del mundo Contigo yo comparto mi futuro Si es contigo, sola contigo, sola contigo, sola contigo, soy bien Contigo Si es contigo, sola contigo, si no es contigo, ¿con quién? Porque contigo yo voy a donde vaya Contigo no me hace falta nada Me gusta estar enamorada Y todas las noches en ti ya me abrazadita de ti Porque contigo disfruto cada día Es que me encanta tener tu compañía No quiero besos de tu boca Y aunque digan que estoy loca Yo me quedo junto a ti Contigo si me iría al fin del mundo Contigo yo comparto mi futuro Contigo Si es contigo, sola contigo, sola contigo, estoy bien Contigo Si es contigo, sola contigo, si no es contigo, ¿con quién? Si es contigo, sola contigo, si no es 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 contigo, si no